El nuevo valor de la cumbia, cañaveral Y aunque no lo crean, esto si es un puñal que me viene Ya me siento tu llegada, con el alma derrotada Pues ya viste que la vida, que llevaste fue mentira Hoy regresas a mi lado, con el alma muy herida Hoy tus sueños se acabaron, tu ilusión ya está pagada Que lastima, ay que lastima, que lastima mi amor Que lastima, ay que lastima, que lastima mi amor Y no es que llore, sino que me sudan los ojos Chuchil, quiero arroz, quiero arroz, quiero arroz Tú cambiaste el destino, de dos almas que se amaron Y es por eso vida mía, nuestro amor la está cambiando Con un puño de mentiras, hoy regresas a mi lado Pero lastima mi vida, mi corazón se ha ocupado Que lastima, ay que lastima, que lastima mi amor Que lastima, que lastima mi amor Que lastima, ay que lastima, que lastima mi amor Que lastima mi amor